Miro las ventanas encendidas Que esconden una inmensidad de historias Unas llenas de paz y otras de guerra Yo sigo mi camino en esta senda Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo No tengo miedo Aquí y yo me siento invencible Un mundo tras nosotros Todo se mueve en torno a... Y el presidente de Brasil Sí, Lula Lula de Brasil Alzar el vuelo Regálame un segundo Para construir un mundo Donde es fácil navegar hacia la misma dirección Que hay en tus ojos Y reencontrar... Aquí está un montón de gente Un montón de gente Y hay un verdadero que tiene un poco esto Conmigo, comida, comida, música ¡Más nosotros! Todo se mueve en torno a... Hacia ese tiempo y su locura Tú respírame tranquila y me verás Alzar el vuelo Regálame un segundo Para construir un mundo Donde es fácil navegar Si ahora te siento aquí conmigo Llevaré tu imagen en mi piel Porque yo me siento invencible Llevaré tu imagen en mi piel Llevaré tu imagen en mi piel Y aquí está la única